Vamos a preparar este exquisito budín para papá. Necesitamos 100 gramos de manteca derretida, 2 tazas de harina leudante, 1 taza de azúcar y en esa misma taza agregamos 1 huevo, el jugo de 1 limón o puede ser naranja también, queda muy rico, y completamos toda la taza con leche. Vamos agregando un poco de lo seco, revolvemos, y un poco de lo húmedo, y así hasta completar todos nuestros ingredientes, un poco de lo seco, un poco de lo húmedo. Mezclamos muy bien, que no nos quede ni un solo grumo, le agregamos una zanahoria rallada, que le da mucha humedad a nuestro budín. Perfumamos con la ralladura de un limón o de una naranja. Lo volcamos en una budinera, en mantecada y enharinada. Lo llevamos al horno una hora a temperatura suave, y a disfrutar de este exquisito budín húmedo, para el Día del Padre. ¡Feliz día, papá!